continuamos con más contenido acá en ritmo caliente chicas y este ritmo sigue pero demasiado caliente en el día de hoy platos fuertes lo que viene a continuación un dominicano radicado en borinque o sea domi borinque verdad verdad si hay dios mío es un artista que toda la música que toca la pega un moreno extraordinariamente exquisito chicas yo ya lo vi y a continuación casi llegado a la parte final tenemos este plato fuerte así es yesenia ahora prepárense a bailar porque tenemos aquí a mí será de adelante a mí straddy no caliente el toque de queda que voy El Kimba Production Mami, hablo amorita Que voy pa' un party de suerte todo y juzgue pilita Mami, hablo amorita No me esperé ahora que vengo en la mañanita Adiós Cuba 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 Y seguimos en el de sacate Si me pillan va a ser hacke mate Y es que tengo la baby en la disco meneando la chapa pidiéndome el bate Ahora es que yo voy a perrear Esta noche voy a vacilar Así que prende las cucas, la baile pa' ti Esto es lo que sirva pa' marear Aquí estamos locos y medio arrebatados Aquí estamos en drogas y medio arrebatados Aquí estamos mareados, 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 mareados Mami, hablo amorita Que voy pa' un party de suerte todo y juzgue pilita Mami, hablo amorita No me esperé ahora, que vengo en la mañanita ¿Te hago bien? Adiós Cuba Adiós Cuba Adiós Cuba Adiós Cuba Habla, habla amorita Adiós Cuba Adiós Cuba Adiós Cuba Adiós Cuba Adiós Cuba Habla, habla amorita Ningún hablamos Ori A, B Que la culpa de esto la tiene Yankee de Icon Quintín Tres Fauno Ando con Daniel Menor Ahora dímelo, Jay Elite Oda, Nueva York, ¿qué pasó? Estas bellas, estas pelitas Estas bellas, estas pelitas Estas pelitas, estas pelitas Hablamos ahorita Ritmos caliente, el toque me queda Hablamos ahora Ahora es que vamos a hablar Bienvenido Mr. O'Miu Mr. Aby Está como para ya complicar la cosa Pero vamos a comenzar por ahí Mr. Aby, ¿de dónde viene ese nombre? Ese es tu nombre de pila No, mi nombre es Aneudi Lebron Apodado Mr. Aby Cosas que siempre en el barrio Le vienen apodando a uno Mira, Aby, 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 ya, pues yo corría a motora antes Chamoquitos A mí me dijeron que tú eras mitad dominicana A mitad boricua, pero ¿por qué tú naciste? Yo nací acá, en República Dominicana ¿Y a qué edad te fuiste a Puerto Rico? Bueno, que tiene un Puerto Rico realmente del 2001 ¿Y qué tiempo tienes ya en la parte musical? No, ya más de 10 años Lo que pasa es que todo no es fácil La música no es como la gente lo piensa Pero estamos dándole, ¿verdad? Sí, pero está chequeando en tu Instagram Y muchos temas que han pegado Y de hecho los parios, o sea, tienes una energía en tarima Y claro, lo demostraste aquí en nuestro escenario Lo que pasa es que Mr. Aby, no solamente cantante, Mr. Aby compositor Mr. Aby ha hecho un montón de canciones para artistas de aquí de renombre Que no quiero mencionar, pero me tienen por ahí Pero venga acá entre nosotros Uno por lo menos Ok, yo soy uno de los compositores de una producción De un tal Alajaza llamado Monguales Tanto que ronca Por ahí me dan un dinerito, pero lo quiero dejar así O chicas, eso me huele como a chisme A un tal Alajaza Por ahí hay una cosita que dice Llegamos los monstruos En esta puerta no quiero mareo tampoco Me pertenece, así que Yo sé que lo han escuchado Aby, llegas acá a la República Dominicana Cuéntanos cuáles son los planes Presentes y futuros Bueno, estamos trabajando ahora mismo El video de Adiós, Goodbye Pero estamos aquí en República Dominicana Grabando un video de un tema Que se va a quedar con la República Se llama El Chivo Eso es para mujeres que son del sur De San Juan de la Maguana Anéctota que pasa en verdad Yo lo traje acá, he hecho música Bueno, chicas, la cosa está caliente Pero lamentablemente Hemos llegado a la parte final del programa Del día de hoy Quiero recordarle a todos ustedes Que tienen un compromiso Como cada semana con nosotros Así mismo es Pero, pero De verdad que no nos podemos ir Y despedir este programa Si no es con este artistazo Mi amor Las puertas de Ritmo Caliente Son tuyos República Dominicana Te ama Y continuamos con Mr. Aby Ritmo Caliente Indeperible La muerte de Dios Aby Chanchi de Ayquan Harry Hey, yo tenía una mala Yo tenía una mala Yo tenía una mala De San Juan de la Maguana Que yo le preguntaba Si, yo le preguntaba ¿Qué? Tuve que comer Me decía Más nada, más nada Conchivo, conchivo, conchivo Conchivo, conchivo Conchivo, conchivo Conchivo, conchivo, conchivo Ey, chivo ¿Y quién fue que mató al chivo? Dime si te enredes Que para el norte van los kilos Se cayó la vuelta Está el dinero en efectivo Y yo tengo un par de babies Esperándome en el casino Wow Porque ellas quieren Que la debut实as Porque le pongo Un par de körging O le pongo un par de malles Y los pedales Porque ellas piden Que el negro la desprograme Y como dos nomás Dale, aby Don, dale Te está, te, te Te está loco Con Protect Me preguntó ¿Quién fue que mató al chivo? Te está, te Te está loco Con Spartan Conchivo, conch tror Conchivo, conchizo Conchivo, conchizo Conchivo, conch Tig Conchivo, conchizo Conchivo, conchivo Conchivo, conchivo XIVO, 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 XIVO. ¡XIVO, XIVO! XIVO, 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 XIVO XIVO, XIVO, XIVO en la Loma. ¿Quién ha visto un chivo haciendo maroba? Me gusta en la chata también la color. Menores rabiosas que lo enrolan solas. Las que andan de saca tengo una pa' sola. Y pa' los tete voy a afeitar la pora. Pero, pero, las que andan de saca tengo una pa' sola. Y pa' los tete voy a afeitar la pora. Ey, yo tenía una mala, yo tenía una mala, yo tenía una mala. De San Juan de la Maguana que yo le preguntaba, sí, yo le preguntaba. Tú vas con él, me decía más nada, más nada. Conchenchen, 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 conchenchen. Conchivo, 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 conchivo. Conchivo, 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 conchivo. Conchivo, 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 conchivo. El pelo con mi conchivo, mamá preguntó quién fue que mató el chivo. Oh, 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 oh. ¿Quién fue que lo mató? ¿Y quién fue que le dio? ¿Y quién fue que le dio? El pobre chivito lo matan de dolor, de dolor. Oh, 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 oh. ¿Quién fue que lo mató? ¿Y quién fue que le dio? El pobre chivito lo matan de dolor, de dolor. La muerte dio, Aguayte, jefe. Cuando se ve una gente que está trayendo un chivo. ¿Y cuánto a ustedes lo van a hacer? ¿Quién es un chivo? ¿Tiene ahora? Oye, Abby Chancho de Icon Es Patron Music Jari E-O-K Un malo chucho O dale Katia Soriano Kingback TV Network presentó Don Pancho Lomol En Gaspar Hernández presentó Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona